Presenta el tema del día Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente Bienvenidos a Frente a Frente Interesante hoy el reportaje en las páginas 2 y 3 de la prensa de Honduras El diario de la prensa que se edita en San Pedro Sula Honduras, un trampolín desde hace 41 años del narcotráfico Territorios controlados por el narco Juan Ramón Mata Ballesteros, contacto entre el cártel de Medellín y narco mexicanos Cártel de Los Valles, controlaron el corredor de Copán y Ocotepeque hacia Guatemala Cártel de Don H, cuando se convirtió en transportista del cártel de León en Guatemala Cártel AA, estableció su imperio en el paraíso Copán Cártel del Rojo, operó en los departamentos de Copán y Lempira Y en Guatemala El cártel de Los Cachiro, se desplazaron de Olancho a Colón El cártel de Monte Bobadía, Colón, era su centro de operación Cártel del Atlántico, operó en Gracias a Dios Colón, Islas y Atlántida Cártel del Negro Lobo, fue el primero que estableció contactos con el gobierno Y diseñó rutas para trasladar la droga que recibía de San Andrés, Colombia Cártel de Bayron Ruiz, inició operaciones con los amadores en Olancho Dice este reportaje de Diario La Prensa Honduras, 40 años de ser trampolín del narcotráfico El cártel de Medellín fue el primero en descargar droga en Honduras Policarpo Paz García, jefe de Estado En 1978, advirtió sobre el peligro del narcotráfico Para que tenga antecedentes sostenidos Desde 1978, este jefe de las Fuerzas Armadas Que fue presidente del país también En la década del 80, advirtió el peligro del narco Y su penetración en Honduras Los lugartenientes de los narcos que están presos en Estados Unidos Han continuado con la actividad ilícita De frente contra los narcos Destaca el periódico Alfredo Landaverde Que denunció cómo operaban los narcos Y que la policía lo sabía A Julián Aristides González Los narcos ordenaron su muerte y policías lo asesinaron Que los carteles en Honduras Comienzan a operar con fuerza en los años 90 Se organizaron, establecieron rutas, contactos Cooptaron instituciones y operaron a sus anchas En 2002, cuando despegó el narcotráfico En el país, investigadores registran que ese año Muchos militares y policías ya estaban alineados El 2002 fue cuando despegó el narcotráfico Nuevas generaciones y lugartenientes asumen Un comentario de Raúl Pineda Alvarado El país empieza a deteriorarse drásticamente Dice, a partir de 1990 Cuando aparecen los grandes varones de la droga Y cuando tardíamente Honduras aplicó una ley Contra el tráfico ilícito de drogas Porque antes no existía esa legislación Y se aplicaba la ley de farmacia La pobreza del país La debilidad, la actitud de los legisladores Y corrupción de las autoridades Hicieron que en 2002 Se permeara toda la estructura institucional del país Con el dinero de la droga Y lo que tenemos hoy Y desde hace algún rato Son polvos de esto que les Hemos dicho que hoy les recuerda la prensa Y que lo recordaremos otra vez nosotros aquí En Frente a Frente Miren, esa fórmula Corrupción Narcotráfico permeando nuestras instituciones Sobre todo política Eso es Lo que nos ha afectado como Estado Lo que nos ha deteriorado Lo que ha roto con la convivencia nacional En la sociedad Y lo que tiene al país En este desastre En este desastre Hay que decirlo Hay que decirlo Corrupción Y un narcotráfico Que permeó nuestras instituciones Bueno Y hay que hablarlo Con el ánimo de Reconstruir el Estado Hay que hablarlo Con el ánimo De concienciar a la gente Y reconstruir el Estado Porque un Estado En estas condiciones No prospere económicamente Y si no hay prosperidad económica Del Estado de Honduras Señores La pobreza Seguirá Galopante La pobreza general Y la pobreza extrema No habrá futuro Para Honduras entonces Este es el tema de hoy Aquí En Frente a Frente Con Romeo Vázquez Velázquez Fue Jefe De El Estado Mayor Conjunto De las Fuerzas Armadas De Honduras Con el comisionado Sorto El comisionado Sorto fue Miembro de la Policía Nacional Ayer Me pidió un espacio En el programa Pero Estaba tan Caliente El programa Que le dije Bueno Tendrá su participación Este miércoles En Frente a Frente Yo cumplo mi palabra Aquí está Le he pedido Le he pedido A través de mi producción Que solicite Al partido En el gobierno Un funcionario De seguridad Para estar En el foro Y hoy Se ha delegado La responsabilidad En Fernando Anduray Así que Ese es el tema De hoy Este es el tema De hoy Este es el tema De hoy Como nos dejamos Permear Nuestras instituciones Por el narcotráfico En este momento El narcotráfico Permeo A los partidos Políticos Hondureños Es decir Los penetró A estas instituciones Iniciamos el programa Ahora con Renato Álvarez Aquí están Nuestros tres invitados De hoy Don Henry Osorto Canales Comisionado Un placer Renato Bienvenido al programa Gracias Don Fernando Anduray Secretario de Asuntos Políticos Del Partido Nacional de Honduras Bienvenido Fernando Gracias Renato Don El amor de Dios En nuestras vidas Bendiciones Romeo Vázquez El general Romeo Vázquez Es candidato presidencial De la Alianza Patriótica Hondureña Y es jefe del Estado Mayor Conjunto Buenos días Renato Para mí Como está usted Bienvenido Muy bien Gracias Y un saludo también Cariñoso al pueblo hondureño Y un saludo también A los compañeros Que están aquí en el panel Gracias 41 años Y le voy a leer Textualmente El título Del diario San Pedrano Honduras Perdón 40 años de ser Trampolín del narcotráfico Nos quedamos cortos Con esa fecha O en efecto Esos son los orígenes De esta situación Que ha Golpeado a Honduras Comisionado Sorto Gracias Renato Por la oportunidad Que me da De estar Y compartir Este tema De interés nacional Especialmente Para el pueblo De Honduras Porque Quien es víctima En sí Es el pueblo Inocente Pienso que el titular De diario La prensa Nos ubica Exactamente En fechas Donde cuando Honduras Es un lugar Fértil Para lo que es La narcoactividad Claro Vamos a hacer Uso de nuestra memoria Durante mi carrera Policial Que estuve Durante 28 años Y afortunadamente Tuve la oportunidad De poder conocer Honduras Municipio Por municipio Hacer un análisis Social Como La delincuencia Iba prosperando Y especialmente Lo que es El crimen Organizado Es cierto Diario de la prensa Dice 40 años Pero podrían ser más O podrían ser menos Recordemos Que los narcotraficantes Cuando empezaron A utilizar El territorio Hondureño Lo hacían En una forma Clandestina A escondidas Porque en ese momento Las autoridades O los funcionarios Que estaban En las instituciones Tenían ética Tenían moral Y Y estaban Para el servicio Del pueblo No para una Organización criminal El 92 Yo estuve Era mi segundo año De oficial Y me asignaron Al departamento De Copán Y fui El primer oficial De policía Que fui asignado Al paraíso Copán Mire que coincidencias El municipio De El paraíso Copán De donde es Alexander Ardón Ardón De ganado De ganado Porque en ese entonces Lo que se daba En esos puntos Fronterizos Era el paso De ganado Hacia Guatemala Y el paso De café Son pueblos Que viven De esa actividad Y siempre Van a seguir Viviendo De las acciones De contrabando En pequeñas Y grandes escalas Bien Mario León Era un guatemalteco Pero Él tenía La esposa En la entrada De la Copán En ese entonces Mario León No se dedicaba A la narcoactividad Simplemente Se dedicaba A la actividad Del ganado Pero El que se dedica A cuestiones Ilíctricas Empieza por un delito Mínimo Y van creciendo A medida La experiencia Y los contactos Que ellos van realizando Posteriormente Se convierte En uno de los jefes Del cartel Que de ahí Y es donde nace Este Don H Pero Don H No era el jefe Quien era el jefe Era Mario León El segundo Era Jorge León Pero Ellos murieron Y Después Tomó el mando Del cartel Don H Pero estamos hablando Años después Porque Nadie Entra como jefe A un determinado cartel Tiene que Escalar Pero bien Ellos operaban Como decimos A escondidas Como al gato Y al ratón Porque en ese entonces Aún Las autoridades Políticas Policiales Y de las Juerdas Armadas No tenían Como decimos El suficiente valor O esa decisión De incorporarse Directamente Como están hoy Esto ha sido Un proceso Que ha ido Creciendo Y que los Narcotraficantes En sus bases En sus En el engranaje Que ellos tienen Ellos Ven Y empezaron A ver Lo político Y empezar A lanzar Y a proponer Alcaldes Candidatos Presidenciales Para que estos Fueran Lo que son Hoy Pero ¿Desde cuándo Están trabajando Ellos en esto? Para poder llegar A obtener Lo político Porque el narcotráfico No va a operar Abiertamente Como lo está haciendo En Honduras Sin El consentimiento Político Porque el político Es el encargado De asignar Las piezas claves En las diferentes Instituciones Del Estado Como Secretaría de Seguridad Secretaría de Defensa Corte Suprema Fiscalía Lucha contra el narcotráfico Inteligencia del Estado Entonces Ahorita Aquí En Honduras En resumen Estamos En un Estado fallido ¿Por qué decimos Estado fallido? Las instituciones Existen Y las instituciones Son buenas Los malos Son los que están Dirigiendo las instituciones Porque estos Pertenecen A un determinado Cartel Y este fortalecimiento Se fue dando Poco a poco Empezaron a agarrar Auge y fuerza El 2002 Cuando ya Los políticos Que fueron asignados A esos engranajes De justicia Que ya mencioné Empezaron Como decimos A tomar partido A verificar Dijeron ¿Cuántos cartelitos Operan aquí en Honduras? Usted ya lo mencionó Ahí se queda corto La prensa Aquí han operado Diez carteles Diez grupos Cartel solamente es uno Porque ellos tienen Un jefe único Que era el Chapo Guzmán Y estos diez grupos Hacían trabajos En Honduras Del trasiego de drogas Por el país Pero cada quien Tenía una cuota De pasar dos toneladas Semanales A la semana Quiero decir Semanales A la semana ¿Cuántas toneladas son? Son veinte toneladas Porque son diez grupos Vamos a empezar Donde Donde la Mosquitia Ahí está Winter Blanco Que es de Palacio Los Montes Que son de Francia Los Cachiros de Colón Freddy Nágera En Olancho Los Valles Valles Don H Y otros más Que no se van a resentir Aquí algunos Que no mencioné Por cuestiones de De memoria De memoria Pero son diez grupos Pero no es que no los quiere mencionar Pero no es que no los quiero mencionar Los estoy Entonces Son diez grupos Entonces el político Que entraron En ese periodo A tomar el control Institucional de Honduras Ahí ya trabajaron directamente Con ellos Empezaron Cobrándoles a cada grupo Por cada paso De droga Cada cargamento Tenía una tarifa De arriba hacia abajo Y de abajo hacia arriba Aquí Hay que decir las cosas Que el pueblo lo sepa Entonces Son diez grupos Pero este grupo Para que ellos puedan operar No es que Cada grupo tenía Por lo mínimo Cien Doscientos hombres armados Entre sicarios Los que van de avanzada Los que estaban encargados De recibir la droga Por donde entraba Que entra por una frontera Y sale por otra frontera Sean estas Autorizadas O clandestinas Aéreas Marítimas O terrestres Y aquí en el paquete Están Están todas las instituciones Encargadas Fuerzas armadas Policía Fiscalía Lucha contra el narcotráfico Inteligencia del Estado Y todo Entonces Pero vamos Aquí El delincuente Es delincuente Desde el momento Que es delincuente Porque está haciendo Cuestiones ilícitas Aquí el pecado Capital es Que el político Que ha asignado A una institución Va para servir Pero al pueblo honrado Y proteger Ese es un facilitador Pero esto Se convirtieron En facilitadores De los narcos Y cuando estamos hablando Que les permitían El trasiego de droga No solamente Era que pasaban la droga Sino que también Ya venían las disputas O personas Que ya conocían Muchos de ellos De la misma organización Los mandaban a matar Y si esa persona Estaba en un bar Estaba tomándose una cerveza Y había cinco más Pues mataron a los cinco Porque el que querían matar Estaba acompañado Pero mataron a todos los cinco A los seis Y por eso es que Honduras Se convierte En el país más violento Del mundo Y lo sigue siendo Pero ¿Cuál es la solución? Porque nosotros Tenemos que aportar esto Pero tenemos que ver ¿Cuál es la solución? Para que Honduras Vuelva a encajar Y empezar a reestructurar Y poner Y asignar Personas idóneas Pero aquí Lo que ha habido Es una sucesión Porque quienes Han gobernado Honduras Han sido dos partidos Liberal Y nacional Entonces aquí No se preocupaban Porque el nacionalismo Ganaban los liberales No Solo se pasaban Las consignas Y si aquel Les cobraba muy poco Entonces lo que hacía el otro Cobrales más Y así Y hubo ya En lo último Es de que dijeron No Estos cartelitos mejor Hay que eliminarlos Y centralicemos Todo este paso de drogas En un solo cartel Y así funcionaron Pero ahí ya Se confabuló Todo lo que es Las instituciones Del estado Para dar protección A un cartel Y este cartel A uno de sus miembros Que han agarrado Lo están llamando Un narcotraficante De alta escala ¿Por qué Lo están llamando De alta escala? ¿Por qué A los cachiros No lo llamaron Traficantes de alta escala? ¿Por qué A Wilter Blanco No lo han llamado Traficantes de alta escala? Y que pasaban Dos toneladas semanales Pasaban diez Al mes prácticamente Pero esto No lo consideran De alta escala Los gringos Pero Al que agarraron A Tony ¿Por qué Lo están considerando De alta escala? Porque Toda La droga Que siempre pasaban Los demás grupos La centralizaron En unas solas manos Y aquí fue donde Ellos ya hicieron uso De muchas instituciones Del estado Para crear aeropuertos Utilizando Lanchas De nuestra fuerza naval Aeronaves De nuestra fuerza aérea Utilizando El tazón de seguridad Para el combustible De esas lanchas Y de esas aeronaves Lo digo Porque Como hondureño Siento un dolor De ver tanta persona Inocente muerta Aquí no hay justificación De que un narco Mande matar a una familia Pero El político de arriba Lo sabe Cuando le dicen No, tranquilo Eso yo lo mandé a hacer Por eso es que existe La impunidad en Honduras Y en ese proceso De penetración Del narco En Honduras Porque hay que ser Justos Y objetivos Se ha dicho aquí Por diversos analistas Hoy lo recuerda La prensa También Cayeron policías No porque les ordenó La institucionalidad Que se volvieran Cómplices De los narcos Sino porque También según el reportaje La ambición desmedida Los hizo Debilitarse Con los ofrecimientos De los narcos Cayeron militares En las garras También de los Narcotraficantes O sea Fue Cooptada la institucionalidad Coincidimos Casi todos Los hondureños Y en esa cooptación No solo los partidos políticos Sino que cayeron También instituciones Fuertes de seguridad Y cayeron Policías Que en lo personal Se deslizaron Con esa ambición Desmedida De aprovecharse De su cargo Para facilitar El trasiego De esa droga Y recibir pisto ¿Podemos hacer Ese enfoque así global? Comisionados En Resorto Claro que sí Si es que Hubieron policías Y hay policías Aún trabajando Para los carteles Porque la visión Desde que ellos Entraron a la academia De policía No fue Para formarse Y dar ese servicio Al pueblo De servir y proteger Sino que ellos Iban con la idea De que quien los mandaba Es un miembro Del cartel Entonces ahí es Donde ellos infiltran Penetran Las instituciones Pero Esto se ha degenerado Porque el político No tiene Conciencia Llegan a los puestos Es a robar No importa Que hayan muertos No importa Que hayan aquí Violaciones Porque el narcotraficante Está autorizado Para todo No solo para Transitar con la droga Sino que para Robar vehículos Porque en el Trasiego de droga No crean Que van allá A la agencia Contratar 20 vehículos Para poder trasladar 20 toneladas Sino que esos vehículos Los mandan a robar Ejemplo San Pedro Sula Ha sido una ciudad Víctima Del crimen Organizado Ahí se robaban 20 30 vehículos Diarios En épocas anteriores Pero para qué Para hacer ese Trasmoche De traslado de droga Y después Y ahí En el robo de vehículos Mataban a los que andaban En los vehículos Mataban niños Y todo Y cuando el narcotraficante Ya se ve Que hay veces que Necesitan dinero Y que necesitan 20, 30, 40 millones Lo que hacen es Mandar a secuestrar a alguien Muchas gracias Comisionado Henry Osorto Canales Por darnos Detalles Pormenorizados De cómo ha funcionado El narcotráfico En Honduras Y la cooptación Que ha hecho De nuestras instituciones Que nos sirve De insumo Para Iniciar el debate Con don Romeo Vázquez Velázquez Y don Fernando Anduray Inmediatamente Después de estos Consejos comerciales Continuamos con Frente a frente Gracias a Cardioaspirina Por los que más ama Cuídese con Cardioaspirina El reporte del tráfico Es presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño De hoy Hacemos el grande Del mañana Así es Por cortesía De Banco de Occidente Y sus plataformas Electrónicas Vamos orientando Sobre el tránsito Vehicular esta mañana Y con tecnología De punta Frente al barrio El Chile Y en las cercanías Del puente El Chile Pues están Muchos vehículos Parados Apenas se mueven A 6 kilómetros Por hora A vuelta de rueda También encontramos Fuerte congestionamiento En áreas Desde el puente Carías Pasando por el Museo Histórico De la República Y hasta el puente Del río Chiquito Allí encontramos Rojos Fuertes Boulevard Juan Pablo II En algunos puntos Observamos las líneas Que se van formando Poco a poco Y estamos comenzando Apenas esta jornada De miércoles El anillo periférico Para muchas personas Que deben cruzar Por dos sectores Que salen de la colonia Satélite Que vienen de Río Grande Sur Todas estas colonias 17 kilómetros por hora Puede ser la velocidad máxima Es un congestionamiento Fuerte Espantoso Mira la fila Es larga No es opción Ahora mismo Quizás venirse Por ese sector Porque hasta el Boulevard Venecia La conexión ahí Se mantiene el rojo fuerte San Pedro Sula Pues un poquito más flojo El tránsito vehicular Si observamos Algunas líneas Fuertes Muy cerca de Choloma Transitando sobre la CA 13 Y un poco más abajo La altura de la López Arellano Como lo está graficando La plataforma Y también algunos rojos Que aparecen En la carretera CA 5 Información con inmediatez Que le brinda Banco de Occidente Sus plataformas electrónicas Solicite la mejor plataforma electrónica Y realice sus transacciones De forma fácil Rápido Y seguro Con Occidente en línea Y Occidente móvil De Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos El grande del mañana El reporte del tráfico Fue presentado por Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos El grande del mañana La pregunta que tenemos Planteada esta mañana ¿En qué momento El narcotráfico Permeó A los partidos Políticos Hondureños? Nos vamos a los comentarios Que nos llegan a la red social En Facebook Nuestro perfil Frente a Frente HN Dice ahora Pamela Cortés Vamos a leer los comentarios ¿En qué momento El narcotráfico Permeó A los partidos Políticos Hondureños? Es la pregunta Dice Pamela Cortés Cuando Melo estuvo En la presidencia Él permitió Todo esto Del narcotráfico Dice Gabriel Cruz Toda la vida Desde que empezó Acá en Honduras Lo que sucede Es que antes Como no había nadie Acusado Era normal Que los aspirantes Y políticos electos Estuvieran con esa gente Los narcos Eran muy respetados Y se miraban Como empresarios No como narcotraficantes Y el que se los decía Lo mataban Financiaron campañas Desde regidores Hasta presidentes Y acá Todo mundo sabe eso Dice María Fernanda Rodezno Dice El problema Del narcotráfico No es de ahorita Eso es de hace muchos años Y ahí van involucrados No solo políticos Los policías Y el ejército También Dice Luis Enrique Al parecer Todos los entes Policiales Lo sabían Se hicieron Los sordos Ciegos y mudos A cambio De qué Se pregunta José Rogelio Dice Por qué El comisionado No menciona A los policías Que están O estuvieron Involucrados En cárteles Porque para que Funcione este negocio Los entes Policiales Debieron participar Hay de Aguilar Dice Los militares Hasta mandaban A los soldaditos A robar ganado A San Salvador Y los soldados Tenían que hacerlo Si no eran Castigados Isaac dice Desde que este país Se quedó en la pobreza Desde que no creció el país En infraestructura Educación Seguridad Desde entonces 50 años de retraso Y se viva Juan Orlando Hernández Miguel Ángel dice El narcotráfico Se empezó a configurar En el país Porque no han habido Ni hay unidades especializadas Para atacar el problema La policía Hasta hace poco No tenía un grupo Especializado Antidrogas La dirección de lucha Contra el narcotráfico No tiene en su historia De veintitantos años Un récord De operaciones exitosas Los operadores De justicia No conocen Los pormenores Para atacar el problema En el país No tienen ni la más mínima idea De qué es un laboratorio Y cómo funciona Por esta razón No hay capacidad operativa Para atacar el problema Esos son algunos De los comentarios Nuestra pregunta Esta mañana ¿En qué momento El narcotráfico Permeó a los partidos Políticos hondureños? Esa es la pregunta Esta mañana Nuestras redes sociales Frente a Frente HN Esperamos sus comentarios Luego de la pausa Ya regresamos Con Frente a Frente Gracias a Tigo Muévete ya Asegúrate que tu smartphone La intención es Generar el debate Sobre los orígenes Del narcotráfico Permiando nuestras instituciones Pero igual ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De que el país Haga Lo que le corresponde Para evitar Esa permeabilidad De nuestras instituciones Y sobre todo De nuestros institutos políticos Fernando Honduray Con ese diagnóstico Luego el general Romeo Vázquez Velázquez Entramos inmediatamente Después Al debate Sobre esta Citación Que hoy Afecta Al país Afecta al país Empobreciéndolo Que ese es el problema Afecta al país Y lo empobrece Fuera de la violencia Que deja Ese es el punto Que nos motiva Y nos concita Hoy a seguir Con esta temática Fernando Bueno Renato Yo creo que el enfoque Del programa Es correcto Desde el punto de vista De que este es un problema De carácter social Con fuertes conexiones Del crimen internacional Porque hay que decir Que Honduras No produce droga De tal forma Que el fenómeno De enriquecimiento Ilícito De violencia Y de muerte Que genera el problema A su paso por Honduras Es un asunto Transnacional Que vino a Meter en problemas A la sociedad hondureña El problema Podría ser más viejo De hace 50 años Porque revisaba En los medios De comunicación Ahí está En las redes sociales El crimen De los Ferrari Por ejemplo En diciembre De 1977 Y se hace referencia De que años antes Ya había Gente traficando Con estas cosas Y no habían Políticos metidos En el tráfico De droga En ese momento Después viene El tema De mata Y La muerte Del Camarena ¿Se acuerda? Que es el escándalo De un agente Antidroga En México Sí Y avanza La situación En Honduras Y hay un momento De quiebre En las relaciones Entre Los sectores De seguridad De Honduras Las Fuerzas Armadas Y la policía Anteriormente En Honduras El narcotráfico No necesitaba Políticos Para operar Porque las Fuerzas Armadas Eran independientes Tenían Un jefe Comandante General De las Fuerzas Armadas Y tenían También Bajo su responsabilidad El control De la policía O sea Tenían Fuerza Aérea Tenían La Fuerza Armada Y tenían La policía La naval No había sido Creado todavía Entonces Hay un momento En que Las operaciones Del narcotráfico No necesitan De protección De políticos Lo que necesitan Es pasar por Honduras Sin que las autoridades Los afecten Hasta ahí Podríamos decir Que no encuentra Usted Políticos En los medios De comunicación Involucrados En narcotráfico Pero hay un momento En que en Honduras Se decide Separar A la policía De las Fuerzas Armadas Entonces Ya ahí hay Dos esferas De poder De seguridad En Honduras Y Más adelante Se decide También Quitarle A las Fuerzas Armadas Su Autonomía Y su independencia Y se hace Una reforma Constitucional En el gobierno Del doctor Carlos Roberto Reina Creo que fue Donde se Pone al presidente De la república Como comandante De las Fuerzas Armadas Y se le quitan Se le quitan A los militares A las Fuerzas Armadas Y a la policía El control De instituciones Del estado Que ellos manejaron Lo que estoy diciendo Es parte de la historia Que está en los medios De comunicación Cuando se Hace la reforma Primera De separar De la policía Y de las Fuerzas Armadas Y después Bien El tema De la separación Del comandante De las Fuerzas Armadas Y se pone El presidente Recuerdo Que se dejó En un arreglo Con los políticos Que las Fuerzas Armadas Siguesen manejando Ondutel Por ejemplo Recuerda El ministerio De SECOP Que era en ese momento Y la ENE Creo que era otra Y otro par De instituciones Más Que las Fuerzas Armadas Por cuestiones De seguridad Del país Seguían manejando Ahora que estamos Analizando Todas estas cosas Hay que ver Por qué Las Fuerzas Armadas Siguieron manteniendo El control De instituciones Oficiales Del gobierno Cuando en realidad Se supone Que los políticos Y los civiles Habían recuperado El control absoluto De la conducción Del país De ahí para acá Yo creo Que usted puede Empezar a observar Cómo se fueron Produciendo Asesinatos De alcaldes Asesinatos De diputados Asesinatos De candidatos A cargos De elección Popular En diferentes Sectores Del país Y todo mundo Se hizo De la vista Gorda Porque el narcotráfico Le paga al político O le paga A los militares O le paga A la policía O le paga A gente De los sindicatos A gente De las organizaciones Campesinas A todo mundo Para que se hagan Los locos Que los dejen Trabajar Tranquilamente Así entonces En Honduras Usted debería Hacer una investigación Con frente a frente Para ver Cuántos diputados O candidatos A diputados Murieron En los últimos Veinte años Y por razones De narcotráfico Y usted va a ver Que ni la prensa Ni la fiscalía Ni los partidos Políticos Ni el congreso Nacional Nadie Nadie se atreve A investigar Por qué Los mataron Todo mundo Sabe En los pueblos Que Quien Está manejando Capitales ilícitos Yo he discutido Políticamente Ese asunto Dentro del partido En diferentes círculos Porque Mire El pueblo Sabe Quien está metido En cosas que no son Correctas Renato En cada municipio Tradicionalmente Antes cuando seleccionábamos Un candidato Teníamos que ver Cómo le financiábamos La campaña Antes les teníamos Que regalar Hasta el afiche Que pegaban En los postes Oh Una calcomanía Para ellos Era Era un Asunto Especialísimo Y se lo regalábamos Teníamos que rogar Gente que aceptara Las candidaturas Porque no tenían Cómo financiarlas Y de repente Especialmente De los años 90 94 95 O del 2000 Para acá Empiezan a aparecer Como candidatos Alcaldes Gente que de la noche A la mañana En el pueblo Apareció con dinero Y el pueblo Se hizo el loco Renato El pueblo Se hizo el loco La gente En los municipios Sabe quién apareció Con capitales De la noche A la mañana Y los pusieron De alcaldes Liberales O nacionalistas Y ahora De libros De cualquiera ¿Y por qué No hacían nada? ¿Dónde estaba La policía? Es correcto A mí me parece Que el relato Que hace Aquí El comandante Sorto Es interesante Pero él fue policía Y no nos dijo A cuántos Capturó Tengo la lista Renato No nos dice Qué pasó con él O en ese tipo de cosas ¿Verdad? Como fue su actuación No lo estoy señalando De nada Pero Cuando nos cuenta eso Nos está diciendo Que siempre La policía Ha sabido Que eso ha sucedido Pero en el camino No solo es que Los políticos Empezaron a recibir Dinero O los partidos A permitir Que infiltrados Del narcotráfico Fueran candidatos A alcaldes A diputados O a cualquier otro cargo Sino que También La policía Empezó A proteger El negocio Del narcomenudeo En Honduras ¿Por qué crece El narcomenudeo Y Honduras Se convierte En el país Más violento Del mundo Porque las cantidades De tráfico De drogas Que venían De Venezuela Y de Colombia Fundamentalmente Y vienen Y vienen todavía Bueno Que vienen todavía Porque el fenómeno Ahí está Esas cantidades Se multiplicaron Y probablemente Esos carteles Que mencionan ahora Que están saliendo A luz pública También se multiplicaron Entonces hay un momento En que El mercado norteamericano De las drogas Se satura Y ya no pueden estar Recibiendo las cantidades De droga Que tradicionalmente Estaban recibiendo Semanalmente Así como dice Sorto ¿Y dónde? ¿Y cuál es la orden? Empiezan a detener Los envíos Esperando a que haya Demandas de droga En los Estados Unidos Detener los envíos En Honduras En toda Centroamérica Implicaba Que Había que buscar La forma De pagar Los servicios De la droga Tras del manejo De la droga Y entonces Es cuando Empiezan a construir En Honduras Algunos lugares Para almacenar droga Y Después Les dicen Desde Estados Unidos O desde México Que ya no les pueden Pagar En efectivo Y les empiezan A pagar Con droga Y los narcotraficantes Hondureños Para hacer dinero Con esa droga Empiezan a construir Sus propios grupos De venta Y terminan Haciendo una alianza Con las maras Y pandillas Que es el crimen Organizado de Honduras Esa actividad De las maras Y pandillas Empieza a ser Protegida Por la policía Y el narcomenudeo Empieza y convierte A Honduras En el país Más violento Del mundo Empiezan a matar Por todos lados La gente Y Empieza Honduras La juventud A consumir Más droga Ese es el problema ¿Qué pasó En todos los gobiernos Estamos hablando De 40 años ¿Qué pasó En los gobiernos De Suazo Córdoba O el gobierno De Ascona El de Callejas El de Carlos Flores No se han mencionado Esos gobiernos Pero había tráfico De droga ¿Sabían o no sabían Los presidentes Que había tráfico De droga? Pues mire Es ilógico pensar Que no sabían ¿Qué hicieron? Se hicieron Los de la vista gorda No, no se metan con ellos Porque es muy peligroso Lo que hizo la prensa Cuando le mataron Un montón de periodistas Lo que han hecho Los abogados Cuando han matado Un montón de abogados Lo que han hecho Los políticos Cuando les han matado Sus diputados O sus candidatos Todo el mundo Se hace loco Y el que protesta Tan solo Discutir estas cosas Públicamente Ya es un riesgo En el país Entonces Este no es un problema De un partido político Este es un problema De un sistema De operación De un Una modalidad Del crimen internacional Que lo practica No solo en Honduras Lo practica En todos lados Ahora El problema De nosotros Es que en Honduras Con los Estados Unidos Se decidió Desactivar Toda esa capacidad Instalada Del narcotráfico En el país Y se empezó A hacer una reforma Jurídica Y se diseñó Una política nacional De seguridad Y se empezó A invertir dinero Y a buscar protección Por ejemplo Todo el mundo dice Aquí ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Por qué no los han capturado? ¿Qué le pasa A algunos diputados Que fueron capturados ¿Se acuerda? El diputado Panchamé ¿Qué le pasó? Lo capturaron Lo pusieron preso Y lo mataron En la cárcel ¿En qué cárcel? De la vía seguridad La policía Y tuvo que ser reformada La policía ¿Verdad? Entonces Entonces Toda esa cooptación Que hay en el sistema Obliga a tomar decisiones Pero Cuando hablamos de estas cosas Es que no fueron ustedes Es que no fueron ustedes Y lo que los gringos Bueno No importa Pero el gobierno Decidió aplicar Una policía Una política Para combatir Esta actividad internacional ¿Cuál es el resultado? Cualquier cantidad De gente Que ha sido extraditada Y Que los narcotraficantes Dicen Es que ellos Se fueron a presentar ¿Y por qué se fueron a presentar? ¿Por qué no se presentaron Antes en los Estados Unidos De que empezara La lucha por extradición? ¿Por qué no lo hicieron? El gobierno Con los Estados Unidos Con la DEA Con esfuerzos Coordinados Con El Salvador Con Guatemala Con México Porque también en esos países Hay crisis De violencia Por ese fenómeno Decidieron Cerrarles el paso Hoy Estamos Viendo Que hay una reacción Mire Es ilógico creer Que se quedaron quietos Es ilógico creer Que los miles De millones De dólares Que 10 11 carteles Que menciona Sorto Ya entregaron Todos sus dineros Dicen que no se hace nada Si se ha hecho Les han quitado Y les ha incautado Cualquier cantidad De bienes Pero Es tan grande El negocio Que todavía Hay muchos Lavadores De activos En Honduras 3 mil 4 mil millones De dólares ¿Dónde los van a esconder En Honduras Renato? En la medida En que avance Todo esto Se van a ir acercando A otros sectores Que están escondidos Y que no son políticos Y ese es el temor En Estados Unidos Ahorita Se están moviendo Todos los grandes Capos de la droga Porque eso es lo que No dicen los gringos Que allá tienen gente Que se beneficia Y se enriquece Y se enriquece Con el tráfico De drogas Y el producto De la venta De drogas En Estados Unidos Es lavado De activos En Estados Unidos Y esa gente Está molesta Porque en Honduras Se está cortando El tráfico De la droga Y hoy están utilizando Todas sus influencias Políticas En Estados Unidos Económicas En Estados Unidos O económicas En todos estos países Y se utilizan Medios de comunicación Relaciones Políticas En Estados Unidos O en cualquier otro lado Para hacerle daño A los países Que están tratando De terminar Con el fenómeno Del narcotráfico Pero no podemos Desconocer Que ese es el puntito Parte de este debate Es como esos Expedientes Fiscales O mociones De los fiscales De Estados Unidos Para sustentar Sus casos Contra Capos Hondureños Y que me imagino Han sido contrastados No solo es la declaración De los capos Vinculan A políticos Hondureños Y de ahí La investigación De los medios O las reflexiones Sobre la cooptación Que los narcotraficantes Han hecho De nuestras instituciones Entre ellas Los partidos políticos Y diagnosticando esto La reacción Que debe tener El Estado Ya nombró Una comisión De política limpia Que me parece Que todavía es débil Que debe seguir La fortaleciendo Para evitar Que en futuras Campañas Los narcos Sean Los que Determinen El futuro Del país Totalmente De acuerdo Ese es el puntito Clave Bueno Los militares No se quedan Al margen De esas instituciones Que fueron cooptadas Por el narcotráfico Ya responderá También A las menciones Personales Que ha hecho Fernando Anduray El comisionado Henry Osorto Canales General Romeo Vázquez Él fue Comandante O jefe Del Estado Mayor Conjunto De las Fuerzas Armadas De Honduras Renato Buenos días Un saludo cariñoso Al pueblo hondureño Nuestro pueblo Se merece respeto Hoy más que nunca Y si bien es cierto Yo fui jefe Del Estado Mayor Conjunto De las Fuerzas Armadas A mucha honra Ahora yo represento A un partido político Que se llama La Alianza Patriótica Hondureña Que está integrada Que está integrada Por buenos hondureños Hombres y mujeres Donde todos cabemos Y nadie sobra Y que hemos dado Un paso al frente Para luchar en beneficio De nuestra patria Estamos en contra Del poder oscuro Del narcotráfico Porque es un poder criminal Que le hace mucho daño A la sociedad Pero también Nosotros tenemos Como misión Aportar ideas Para la solución Al problema Y no simplemente Estar dando información Porque lo que Honduras Necesita Y lo que necesita Necesita escuchar Nuestro pueblo Es soluciones Lo que necesita La persona allá Nuestras esposas Que también se preocupan Como nosotros mismos Por nuestros hijos Es soluciones A la problematía Que tenemos Yo creo que usted Se preocupa Se preocupa Cuando sus hijos salen Que sabemos De que Hay delincuencia En las calles Y que Casi todo está relacionado Con la distribución De drogas Vamos a ver Esta Es una guerra Lo que tenemos Que entender Es una guerra Que fue declarada Por los Estados Unidos Como política De ellos Contra las drogas Las drogas No han dejado De pasar Más bien Se ha incrementado La producción De drogas En este momento En América del Sur Estamos en Medio nosotros De la crisis Están produciendo Drogas Allá en América del Sur Sobre todo En Colombia En Bolivia En Perú Y esas drogas El 90% Van para los Estados Unidos Y no solamente La cocaína Sino que también El opio O sea Que es un conflicto serio Es una guerra Que involucra A varios países Y tiene que ver Con lo que Elaboran la droga Tiene que ver Con lo que Transportan la droga Tiene que ver Con lo que Administran la droga Y tiene que ver Con lo que Distribuyen la droga En los Estados Unidos Y la droga Va a entrar A los Estados Unidos Porque hay una gran demanda Y aún teniendo Toda la tecnología Del mundo La droga Entra a los Estados Unidos Porque Los narcotraficantes Se las ingenian Los transportadores De drogas Son los que En los últimos tiempos Porque hay que recordar De que Esta lucha Entra Hasta que Le declararon Como política Guerra contra las drogas En los Estados Unidos Antes no era así La droga pasaba Hasta que declararon eso Ya en la década De los 70 O que declararon Una guerra contra las drogas Antes la droga pasaba Normal No era prohibida Ahora sí En ese trayecto Es que viene Y los narcotraficantes Sobre todo Los transportadores Es que han penetrado Las capas políticas Las capas sociales Y las capas económicas De los países En eso se incluye Honduras Y es ahí Donde muchos funcionarios Porque yo conozco Yo estuve en inteligencia Y yo estuve también De jefe de Estado Mayor Conjunto Conocen de la situación Y se lucha Contra Cada quien Ha hecho su trabajo En una u otra medida Presidentes Que le dieron Mayor importancia A la lucha Contra las drogas Presidentes Que le dieron Más importancia A la lucha Contra el terrorismo Cuando Cuando se cayeron Las torres En Estados Unidos Entonces De una u otra forma Siempre ha habido Una lucha Aún con Las pocas capacidades Que ha tenido Honduras Honduras siempre Estaba luchando Contra las drogas Yo recuerdo Al general Aristide González Las fuerzas armadas No ha tenido Nunca la misión De combatir El narcotráfico Siempre es de apoyo Yo recuerdo Cuando ese hombre Llegaba a mi oficina Todas las mañanas A tomarse un café Conmigo Y le escuchaba Yo todos Se puede decir Sus comentarios Y las dificultades Que él tenía Y las críticas Que él hacía Porque decía Nosotros dependemos De los radares De los Estados Unidos Y vienen las avionetas Y usted Me apoya Con los aviones Están los pilotos Amarrados En el avión Listos para levantarse Y de repente Cuando ya entraba Al espacio hondureño La avioneta Que salía de Venezuela Se caía la señal Entonces decía ¿Cómo combatir El narcotráfico así? Él me pedía Prestado Las lanchas Las fuerzas especiales Los aviones Hizo muchas capturas Y todo Es un trabajo fuerte Que él estaba haciendo En aquel entonces Entonces ¿Qué le quiero decir Con esto? Que siempre se ha hecho Un trabajo Lo malo que ha existido Aquí Es que muchos Malos funcionarios Y malos políticos Se han confabulado Con el crimen Organizado ¿Y qué es lo que Nosotros debemos hacer En este caso? Que La narcoactividad Ha penetrado En las castas Políticas De Honduras En este caso La casta política Para que estuviéramos Un estado Dentro de otro estado La casta política Se ha registrado Por sus propias leyes Ya hizo un trabajo fuerte De certificar A policías Que luchan Contra el narcotráfico Pero institucionalmente No se hizo lo suficiente General Escúcheme Si institucionalmente Es que mire No correcto ¿Me puede dejar terminar? Bueno Por respeto Porque yo lo invité Para que viniera A usted a hablar Pero me va a dejar Repreguntarle también Porque si no Perdemos un poco La perspectiva Pero me deja Terminar la idea Entonces Ahí es donde voy yo Y le digo ¿Cómo ha penetrado El narcotráfico A las castas Políticas De la nación? Y no solo ahí Sino que ya lo dije Que en todos los sectores También Hay filtrado Infiltró la policía No puedo También meter La mano al fuego Por algunos militares No puedo yo decir Que no Pero Lo que le voy a decir Es algo Que la forma Que se debe hacer Para solucionar Este problema Y que las castas Políticas No se estén Metiendo la mano Con el narcotráfico Es lo mismo Que los políticos Han hecho Con las otras instituciones Han certificado Personas Para luchar Contra el narcotráfico Yo mismo Fui certificado Cuando fui parte Del CEDO Que trabajábamos juntos Con toda la inteligencia Internacional A mí me pusieron El polígrafo Para certificarme Lo mismo Si nosotros Quisiéramos aquí Que viniera alguien Con el polígrafo Y nos pone el polígrafo Desde ahí Nos empiezan a certificar Entonces Lo mismo Si queremos Solucionar este problema La idea nuestra Como Alianza Patriótica Es que debemos Certificar a todos Los políticos A los que quieren participar Como alcalde Como diputados Candidatos presidenciales Los debemos certificar Y como lo vamos A certificar En primera instancia Que todo mundo A través de la ley Actorice A que se le investigue Y que también Les hagan las pruebas De confianza necesarias A fin De evitar De que se siga diciendo Que los políticos Están relacionados Con la narcoactividad Nosotros Queremos ser parte De la solución Del problema Y no Seguir Confrontando A la sociedad Porque la sociedad Está bien polarizada En este momento Y es peligroso Renato Que entre unos Y otros Que están siendo Mencionados En las actividades De narcotráfico Echando de la culpa A unos y otros Nos lleven A una crisis mayor Donde hay personas Que están sufriendo Ayer Quemaron unos negocios ¿Qué culpa tienen Esas personas De esa crisis política Que se está generando En el país Confrontados Unos y otros? Los han mencionado allá No les han dicho Que ellos están Que son narcotraficantes Pero los han mencionado Entonces La obligación de ellos En vez de estar Confrontando A la sociedad Es más bien Aclarar sus situaciones Y la fiscalía Debe hacer su trabajo Eso es lo que tenemos que hacer Si queremos solucionar El problema Ahora Pregúnteme No yo le decía Que Que si institucionalmente Aquí Se hubiese Trabajado Contra El narcotráfico No tendríamos El país Que hoy tenemos Si las fuerzas armadas Hubiesen hecho Lo que les correspondía Aún y cuando Polo Paz Advirtió Y se preocupó Por la penetración Del narcotráfico Si en su momento Hubiesen jugado Un rol Como tal Si la policía Hubiese jugado Un rol Como tal Si los partidos Políticos Si las instituciones Como el ministerio Público Hubiesen Actuado Con la independencia Para capturar De los periodistas De esa droga Esa droga Es un problema Serio Lo que hace Cuando se ponen Ahorita hay un escudo Aquí en Honduras Un escudo aéreo Marítimo Y terrestre Farsos escudos Bueno Bueno Pero lo tienen Y lo tienen los Estados Unidos No lo tienen Honduras Lo tienen los Estados Unidos Porque Estados Unidos Lo ha puesto aquí Entonces vienen los Estados Unidos Tienen un escudo Y sin embargo La droga siempre está pasando Para los Estados Unidos Porque las ingenian Aviones Avionetas que vienen Tiran la droga en el mar Después Las lanchas rápidas Las recogen Otras por tierra O sea Que se las ingenian Para pasar la droga No es que es tan fácil Renato De decir Que se va a detener Un flagelo De esa naturaleza Es una guerra Con un enemigo Fuerte y letal Entonces No crea Lo importante de esto Es que los funcionarios De un país como Honduras No se involucren En esta actividad Y que hagan lo posible Por tratar de Que la droga No pase por Honduras Pero para eso Se requiere Bastante recursos Bastante Usted ha mencionado El punto importante Usted ha mencionado El punto toral Lo que los hondureños Queremos Es que nuestras instituciones Nuestros políticos Que nuestra sociedad Aun y cuando pase La mayor cantidad de droga Para los Estados Unidos No se involucren Eso es lo que es la solución Y eso si se puede hacer Tan solo con voluntad Depende de cada quien Si no podemos Frenar el paso Por Honduras De la droga Que va para los Estados Unidos Que miren los gringos Como hacen Porque yo a esta altura No se Si casi ser fronterizo Con Estados Unidos Es una bendición O una maldición Por la droga Que se comen Los gringos La pausa Y retornamos ya Para entrarle al debate Con Fernando Anduray Henry Osorto Canales Y el general Romeo Vázquez Velázquez ¡Buenos días! Gracias por ver el video. ¿En qué momento el narcotráfico permeó a los partidos políticos hondureños? Esa es la pregunta de esta mañana, el análisis que hacemos y tenemos comentarios en las redes sociales. Nos vamos donde dice Antonio en Twitter, después que Ricardo Maduro dejó la presidencia. Desde entonces comenzaron a leerse en las noticias cómo llegaban avionetas al país. Fueron años de acomodo para el narcotráfico, las maras y las pandillas. Y hoy que se está atacando ese flagelo, vemos las consecuencias. Esta cuenta dice, el narcotráfico está desde el periodo de los militares en los años 70. Después siguieron los políticos y policías en el 82. Todos los políticos han recibido, reciben o recibirán dinero del narcotráfico. Todos los hijos de los expresidentes son millonarios. Herencias sucias, dice. Gilberto Ríos Grillo dice, desde el gobierno de Ronald Reagan se estableció en Centroamérica por parte del ejército norteamericano como zona de tránsito de la cocaína. Es eso, están comprometidos varios presidentes gringos. Bush padre y Bill Clinton, ellos son los verdaderos responsables, dice. Justin Gómez, en el momento que los políticos se convirtieron en aliados de los narcos. Lelys dice, todos los presidentes se han hecho los locos con los narcos. No me vengan a decir que Juan Orlando es el héroe si su hermano era narcotraficante a gran escala, según la fiscalía de Nueva York, y decía que no sabía. ¿Acaso no sabía de Ardón que era narco también? Y Pepe Lobo con su hijo, ilusos, dice. Dice Bárbaro que Romeo Vázquez diga que las Fuerzas Armadas no son responsables de combatir el narcotráfico. Dice que son de apoyo. Entonces, ¿de qué son responsables? ¿De sacar al presidente en pijama? Aquí cada quien se hace loco cuando les conviene. Javier Matamoros dice, al señor Osorto le pregunto. Si usted sabía de esos narcos hace ya mucho tiempo, ¿por qué no los investigó o capturó? Me pregunto de qué sirve que nuestras autoridades sepan lo que todos los hondureños sabemos y no hagan nada. Adanel Fuentes, me pregunto por qué ninguno de esos cárteles o grupos no tienen ni siquiera expedientes abiertos en los tribunales. Roberto, dime la casa que tienes y te diré en qué estás metido. Era y es fácil saber en Honduras quién estaba o está metido en actividades ilícitas. El problema es que las autoridades han hecho de la vista gorda, unos por conveniencias y otros por estar involucrados. José Carlos dice, por conocimiento, en la policía los oficiales enviaban a lugares donde predominaban narcos, eran los de confianza, ya que estos recolectaban el dinero que les enviaban al director nacional de la policía. Esta cuenta dice, mientras sigan los pactos de impunidad, esto no va a parar. Los gobernantes son cómplices desde hace más de cuatro décadas de permitir el paso de la droga y el posterior pago local con la misma. No se detuvo a tiempo, no se hará ahora. Nery López dice, tiene mucho sentido lo que dice el oficial retirado. Se eliminó a los diez cárteles y solo quedó uno. Sí combatieron a los narcos, pero para ser ellos los únicos. José Israel, la política sin principios, todo lo que la ley no prohíbe, permite. La política se llenó de este mal cuando el político se convirtió en un superhumano, en el momento que decidimos besar por donde caminen cuando debería ser al contrario. Y un último comentario. Dice, el narcotráfico toma fuerza cuando el poder se centraliza en una sola persona, ya que se pierde la institucionalidad. Defender y poner el pecho por una persona mencionada no los hace solidarios ni leales, más bien se convierten en cómplices y deben de ser objeto de investigación. ¿En qué momento el narcotráfico permeó a los partidos políticos hondureños? Es la pregunta esta mañana. Propone Romeo Vázquez Velázquez certificar a partir de ahora a cada político que aspire a un cargo de elección popular. En principio, cuando lo dijo así, con todo respeto, y no se demerita el término, porque el término no es para descalificar, me pareció una idea ilusa eso de certificar a los políticos. ¿Quién lo va a certificar? ¿Cómo lo van a certificar? Pero es una idea válida para reflexionar. Certificar a los políticos, porque el interés nacional debe ser ahora que ningún político hondureño llegue a una regiduría municipal, a una curul en el Congreso, a ser presidente del país, para servir de trampolín al crimen organizado, entre ellos a los narcotraficantes. Porque eso deja secuelas que multiplican la pobreza en nuestra nación. Bueno, es el turno para el señor Henry Osorto Canales. Bien, vamos a ir despejando algunas dudas que a veces quedan con comentarios tal vez de nuestros compañeros panelistas, pero aquí lo que queremos es que quede claro, que el pueblo entienda cuál es el fondo de todo esto, este programa y qué es lo que pretendemos dar como conclusión final. Pero para continuar, quiero contestarle aquí al abogado de Anduray, él se refirió a la depuración policial y hizo la pregunta que por qué lo depuraron. Aquí yo no vengo a justificarme por qué depuraron, simplemente usted le tiene que preguntar a la comisión por qué me depuraron. Pero si vemos el fondo en sí, esta depuración fue planificada. Pero solo para aclaración, yo no le pregunté por qué lo depuraron, sino qué hizo. Permítanme, no me quité la idea. Si vemos el fondo de todo este depuración, llamada depuración o reestructuración, como la quieran llamar, quien planteó la idea y se sentaron y organizaron y ejecutaron el plan, fueron los carteles de la droga. Porque aquí hay 10 grupos operando, habían 10 grupos, pero todos giran, hacen la misma política, porque el jefe de todos estos 10 grupos era el Chapo Guzmán. Dicho esto, el general Sabillón, le voy a poner un ejemplo y que es de conocimiento público, el general Sabillón, en ese entonces era el director de la Policía Nacional, lo que hizo fue capturar a los Valle Valles, un cartel que operaba en Occidente. Son de Occidente, pero operaban en todo Honduras. Y a don H, otro que es de Occidente, que también operaba en todo Honduras. ¿Cuál fue el premio del general? Lo despidieron. ¿Quién dio la orden que lo despidiera? Los mismos Valle Valle. ¿Y quién tramitió la orden? El presidente se la tramitió a la Comisión Deporadora. Entonces, ¿en manos de quién estamos? En manos de delincuentes, que sirven a lo que es el crimen organizado. Otro ejemplo claro. En Gracia Lempira, en el municipio de La Iguala, Aldea de la Cumbre, en coordenadas 2035, ahí funcionaba un laboratorio de drogas. Y que la droga que salía de ahí, salía certificada con insignia TH. ¿Qué quiere decir TH, don Andrés? Bueno. ¿Toda Honduras? ¿Toda Honduras? Ok, ya le puso nombre. De ahí salían cargamentos de cocaína hacia Guatemala, hacia Estados Unidos. ¿Qué hicieron con ese oficial que descubrió ese laboratorio? Le dieron la baja al general Osorio Santos. Entonces, ese es el tipo de funcionarios que tenemos arriba de nosotros. No queremos delincuente. Porque el delincuente lo que provoca es violencia. No provoca bienestar al pueblo. No da soluciones sociales. Lo que genera es la criminalidad. Pero, lastimosamente, tienen todo un engranaje. Empezando por medios de comunicación, periodistas y todo, para ver que las cosas que están haciendo están bien. Y el trampolín que utilizaron es esa mentada sociedad civil, que son también parte del crimen organizado. ¿Por qué digo que son parte? Porque trabajan para ellos. Y si alguien quiere llamar de esa comisión, miembro de esa comisión, démosle apertura. Que yo tengo muchas cosas que decirle. No en defensa. Yo estoy bien donde estoy. Porque lo estoy diciendo transparentemente, sinceramente, para que el pueblo se dé cuenta y que sepamos hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Pero qué queremos? Queremos el bienestar de Honduras. Y esto no lo vean como político. Pero sí, como todo esto se puede hacer a través de la política, entonces lo que hay que hacer es un desplazamiento forzoso de una estructura criminal que domina, que está al mando de nuestras instituciones, haciendo uso de nuestros recursos, para favorecer al cartel que ellos representan. La otra cosa que quiero dejar aquí, tal vez, muy claro es que me estaba diciendo don Anduray que el gobierno ha hecho mucho. Puede ser que ha hecho mucho, pero aquí no se le puede aplicar la ley de los signos. Más por menos da menos. Aquí se hacen bien las cosas o no se hacen. Pero usted no puede quedar bien con el diablo ni con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Están hablando y llenándose la boca que en este periodo o el periodo pasado ellos aprobaron la ley de extradición. Sí la aprobaron, pero ¿por qué? Estados Unidos ordenó que sea aprobada. Porque vieron de que aquí es un estado fallido y que aquí no hay institucionalidad. Ellos lo saben. Y dicho esto, se comprueba. ¿Cómo se comprueba? Bueno, los extraditables, don H, los vallavalles, todos estos que se han extraditado hacia Estados Unidos, aquí en Honduras, no tenían ni una denuncia, ni la venta de un gramo de cocaína. Y son narcotraficantes a altas escalas y también traficaban con armas porque ellos hacían la permuta. Tal vez allá en Colombia necesitaban mil AK-47, mil fusiles M16, que es más, hasta unas bodegas que quedaban en ACO Cortés, esas bodegas desaparecieron de los fusiles M16 y unos Fales. Mi pregunta en función del programa es, ¿desde cuándo Don H, desde cuándo el Negro Lobo, desde cuándo los Valles, desde cuándo los Rivera Maradeaga, más conocidos como Cachiro, estaban dedicados a esta actividad en Honduras? Porque me van a decir, desde hace dos décadas o un poco más de dos décadas, la pregunta en función del interés nacional para que esto no vuelva a ocurrir al país, es porque nadie, nadie, ninguna institución del Estado, en cualquier gobierno, con cualquier Corte Suprema, con cualquier Ministerio Público, nadie se atrevió a enjuiciarlos. Ese es el puntito clave. ¿Por qué dejamos que cooptaran el país desde hace décadas? Eso lo discutimos por teléfono con usted ayer. Claro, así es. Y lo saco a luz pública hoy para seguir debatiendo, sin exculpar a los presentes, si es que tienen razón, los fiscales del Ministerio Público, del Ministerio de la Fiscalía de Estados Unidos, que han mencionado a varios expresidentes y al actual presidente de haber recibido dinero en narcotráfico. Ese es el puntito clave. ¿Por qué no hicimos nada si esto desde hace décadas comenzó a generar cáncer en las instituciones del Estado? Bien, recordemos, vamos a hablar de la Policía y Fuerzas Armadas. En estas dos instituciones existe lo que se llama disciplina y jerarquía. Hay veces que este es un... pienso que en un momento es mala formación, porque hay veces que habíamos oficiales que íbamos de frente contra estas personas que hacía el superior. Tal vez por la inexperiencia de uno, porque esto a medida uno va ganando tiempo, va conociendo y va sacando cabos, va sacando cabos, cuando cuerdas hay una conclusión general. ¿Qué hacen cuando un oficial entra de frente contra un criminal, digamos, contra los cachiros? Entonces, ¿a qué él se da cuenta? Tal oficial me estorba. Llama nada más. ¿A quién llama? Llama al político que él le dio dinero para la campaña. Y lo hizo diputado, o lo hizo presidente, o lo hizo alcalde. Pero como el alcalde no tiene la potestad de quitarlo, entonces el alcalde llama al político de mayor jerarquía y el contacto que él hizo y que también le ayudó con dinero del narcotráfico para que él también llegara a donde está. Entonces aquí, quien ha degenerado y ha vulgarizado esta situación son los políticos. Aquí yo no estoy defendiendo policías. Si hay policías que son delincuentes, que están fuera de la institución y no están presos. ¿Pero por qué no están presos? Porque no hay institucionalidad. Porque sabe que aquel policía que hizo algo malo es de dar cuenta también que el político mandó a matar a Julano a Julano. Entonces por eso no los enjuician. Y aquí existe la impunidad. Si aquí en Honduras el 95% de todos los hechos criminales están en la impunidad. ¿Cuántos muertos crees que han habido del 2002 al 2019 producto del narcotráfico? Ha habido un aproximado como 150 mil personas. Vaya a ver ¿cuántos de esos casos están resueltos? Ninguno. Tal vez 5 o 10. Pero el material, pero el intelectual, ¿quién es? Los casos emblemáticos del ingeniero Holanda Verde, del general Aristides. Ahí están los políticos atrás de ese asunto. No crea que el policía o el de las Fuerzas Armadas que anduvieron ahí haciendo la vigilancia y la ubicación para pegarle el tiro de Gradia, ellos los ordenaron. No, está un político atrás. Están los políticos. Pero los medios de comunicación gringos lo que han dicho es que los narcos ordenaron a policías que mataran a Alfredo y que mataran a Aristides. Ajá, pero... Eso es lo que conocemos en Honduras. Pero ¿quién protege al narco? ¿Quién protege al narco? ¿Cree que el narco está solo aquí? El padrino está arriba. En el caso de Alexander, ese era un alcalde del paraíso. Pero ¿por qué Alexander era el que daba todo el billete para la campaña? Dio un millón y medio para el actual presidente, para que se reeligiera. Pero anteriormente le había dado para que fuera también presidente del Congreso. Le dio como dos millones de dólares para comprar a los diputados y que dieran el voto y que él fuera el presidente del Congreso. ¿Está obligado un policía a matar a un ciudadano solo porque lucha contra el narcotráfico? No. No está obligado. Nada más que son delincuentes que se han infiltrado en la institución. Entonces, es ahí que nosotros, los buenos y todos los que están dentro de la institución deben verificar eso. Pero esto ahorita tiene efecto rebote. El policía que se oponga va descabezado, va descabezado, lo va individualizando, pa, pa, y usted sabe que si usted lo individualiza, lo revientan. Hablando así en términos generales, me disculpe el pueblo, pero no es emoción, sino que es para que me entienda, tal vez no todos tenemos el mismo nivel, pero y que el pueblo entienda cómo es la situación. Entonces, van individualizando, igual a los fiscales, los jueces. Ejemplo, 2014, yo fui jefe departamental de Olancho. Ahí había un fiscal buenísimo, nada más que era de que lo hacíamos simplemente entre él y mi persona sin reportar aquí porque sabíamos que si nosotros informamos a Tegucigalpa que íbamos a hacer una operación contra cualquier narco o cualquier jefe de sicariato, él tenía conectes políticos. Entonces, nosotros le caíamos automáticamente en la noche en coordinación con el fiscal con todos los procedimientos de ley que hicieron con el fiscal. quitaron al fiscal y después me quitan a mí. ¿De qué fiscal se está refiriendo? ¿A qué fiscal se refiere? Era apellido Orellana, él. Es más, le hicieron un atentado en Juticalpa donde, gracias a Dios, no se le hubiera herido, simplemente le perforaron la camioneta donde iba. Entonces, nosotros estamos dando cuenta que quien protege el estatus de todos estos políticos, quiero decir, de los delincuentes de crimen organizado en la esfera política, pero no es porque la institución política es mala, sino que se les penetraron y se infiltraron en los institutos políticos sin darse cuenta. Pero este es el momento de estos institutos políticos que están a tiempo de recuperar sus partidos y que pongan gente idónea, no al que tenga más dinero. Hombre, no necesariamente usted tiene que tener dinero para que vaya de candidato. aquí lo que vale es la moral, la ética, la intención, la formación que tiene aquella persona, no académica, sino como persona que esto viene desde el hogar. Ese es el objetivo que buscamos. Y los policías, así individualmente, por decisión personal, se dejaron cooptar por el narcotráfico. ¿Hubo estos policías? Hay unos... ¿Activos o depurados? Hay unos de que sí, pero recordemos que en una institución hay de todo. Hay personas con principios más que otros. Y los que fueron débiles trabajaron para ellos y siguen trabajando. Y unos están muertos. Y aquí no hablemos solo de la policía, fiscales, jueces, fuerzas armadas, todas las instituciones somos responsables de esto. Pero este es el momento que podemos reiniciar. Se llama reiniciar. Este es el momento. Este es el momento. Que todas estas dudas que teníamos antes, el pueblo lo tenía. Y es que no tenemos nada contra ninguna persona ni contra ningún político. Vamos con las decisiones equivocadas o se equivocaron de carrera. Porque si usted sabía que iba a ser delincuente, pues váyase a trabajar pelo a pelo con ellos. Pero no utilice las instituciones amparándose en las mismas. ¿Desde cuándo vienen siendo cooptadas las instituciones del Estado de Honduras por narcotraficantes y partidos políticos incluidos? Esto se empezó a dar más públicamente, no públicamente, más donde uno detectaba que había influencia fue el 2002. Entonces, donde aquí empezaron a poner personas ya con nombre y apellido, pero ya sabían lo que iban a hacer. Porque tenían compromisos con todos estos carteles, cartelitos, y esto fue lo que generó y convulsionó a nuestro país. ¿Cuántos muertos han habido? ¿Cuántos niños huérfanos hay? ¿Cuántas madres solteras han quedado? ¿Cuántos hijos sin sus padres? ¿Cuántos padres sin sus hijos? No podemos seguir así, defendiendo, o tal vez, y el culpable tal vez sean unos cinco o seis delincuentes que están en la cúpula y iban parándose en el pueblo diciendo que el pueblo los tiene ahí. ¿Qué es lo que va a tener el pueblo? Los tienen los narcos. Porque el narco es el que decide aquí. Ha decidido, no sé, a partir de hoy. Pero si continuamos con estas mismas reglas del juego, que no le dan apertura a aquellas personas que en verdad tienen una idea diferente no de llegar al poder. Aquí no se trata de poder. Aquí es de hacer las cosas como se deben de hacer. Porque aquí vulgarizaron lo que es la política, que pensaron que era para hacerse rico. Esa es la mentalidad de la mayoría. ¿Cuánto voy a robar? ¿Cuánto voy a hacer? Pero no se pregunta ¿qué es lo que yo tengo que hacer por el pueblo, por esta comunidad que le falta esto, 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 esto y esto y esto? ¿Qué proyectos podemos hacer de desarrollo para empezar a ver crecer a estos niños y darle la educación que se merece? Evitar que estos delincuentes sigan traficando con droga y que por el pago tal vez de los operarios, de los conductores y los vigilantes y los de avanzada no les pagan con dinero sino que les pagan con droga. Le dan un kilo para que repartan entre dos. ¿Y qué hacen eso con el kilo? Los van a vender al distribuidor. ¿Y este distribuidor qué es lo que hace? Vendérsela a aquella juventud, a aquella adolescencia. ¿Qué base es la que tiene esta juventud? Estos son futuros delincuentes que cuando ya no tengan el dinero para comprar el gramo ¿qué hacen? Le roban el celular. Con lo que está diciendo el comisionado Sorto queda claro que en efecto nuestras instituciones fueron cooptadas por el narcotráfico. Nuestras instituciones desde hace tiempo fueron cooptadas por el narcotráfico y aquí no se escapan los partidos políticos no se escapa la misma policía a la que ha pertenecido el comisionado Sorto las Fuerzas Armadas tienen su historial aquí y hablando de gremios hasta el gremio empresarial fue cooptado por el narcotráfico ese es el puntito ¿cómo hacer ahora? ¿cómo hacer ahora? para que nunca más como él lo dice ocurra esto tenemos que certificar a nuestros políticos tenemos que certificar a nuestros empresarios que llegan a dirigir los gremios tenemos que certificarnos todos ese es el puntito esa es la esencia del programa si nos ocurrió y nos ha dejado el país que tenemos ¿cómo evitar que el país siga en el derrumbe moral ético y multiplicando la pobreza con todos estos flaqueros? después de la pausa Romeo Vázquez Fernando Honduray ya regresamos a Frente a Frente gracias a Banco Atlántida el banco en el que Honduras confía sus ahorros abre tu cuenta hoy el reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana así es por cortesía de Banco de Occidente seguimos monitoreando los comportamientos viales para que usted salga pues con mayor confianza a la calle y saber por donde circular y por donde no hay un accidente vial que no ha dejado mejorar el tránsito vehicular pesado en el anillo periférico muy cerca de la entrada la residencial La Cañada ahí está visiblemente graficado por la plataforma también los flujos de vehículos continúan frente al Sanaán 9 kilómetros por hora para conectar con el Boulevard Santa Cristina más cercano aún esta imagen que está ofreciendo la plataforma tridimensional Waze Boulevard Suyapa para conectar con la calle El Roble Diagonal República de Corea rojos también que aparecen en la avenida Juan Lindo San Pedro Sula en el Boulevard del Este pues algunos puntos de tránsito vehicular pesado y en el Boulevard del Norte accidente vial que deja muy cerca del puente de Río Blanco la consecuencia de ese tránsito vehicular pesado 12 kilómetros por hora información con inmediatez que usted recibe por cortesía de Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Tenemos más mensajes ahora en Twitter Franklin Cruz dice ahora entendemos por qué tanto circo en ese congreso si están pensando más en cómo traficar drogas y sobornar René Coello el narcotráfico es como los enclaves bananeros los gringos ponían y quitaban presidentes y siempre se quedaban con los gobiernos que más les convenían Miguel Zelaya cuando la ambición al poder económico y poder personal llegó a las fuerzas armadas que se han convertido en los guardaespaldas del narcotráfico y ahora los mercenarios de gobiernos que violan la constitución y tienen a Honduras sumida en la miseria hecha un narcoestado dice esta cuenta dice que desde que existen consumidores seguirá la producción y el tráfico lo raro que Honduras nunca se da cuenta de acusaciones capturas de narcos procedentes de Estados Unidos Harold dice esto no es de este momento el narcotráfico ha evolucionado desde hace décadas atrás y no solo en Honduras esto es globalizado claro que los políticos y autoridades civiles y militares están involucradas el zarellano dice eso pasó en ese momento en que las ambiciones sobrepasan los principios y valores que ya no están en nuestra sociedad el principio de la sabiduría es el temor a Dios y sin temor el ser humano se pierde es total recobrar valores éticos morales y espirituales en Honduras Juan Pablo dice da risa ver la publicidad del gobierno cuando dice el número de pistas destruidas si los mismos militares saben que luego las iban a reconstruir la destrucción era solo para la foto y luego con los mismos recursos del estado se vuelven a habilitar Héctor Alvarenga dice si no queremos más funcionarios financiados por narcotráfico no podemos seguir votando por los partidos políticos grandes que ya se sabe que están funcionando por narcos y les deben favores al narcotráfico pues partidos pequeños en este momento son los más honestos y dicen otro mensaje en Honduras no hay institucionalidad y eso garantiza impunidad porque por qué los que han gobernado cuando llegan al poder ya deben favores al narcotráfico porque ellos financian a los partidos políticos grandes en qué momento el narcotráfico permeó a los partidos políticos hondureños es la pregunta esta mañana continuamos con el foro Fernando Honduras ¿qué valoraciones se pueden hacer ante este panorama actual la crisis interna que tenemos los hondureños enjuiciados por haber introducido drogas a los Estados Unidos y la sucesión de esos grupos que han controlado el tráfico porque ya esos espacios están cubiertos eso es lo que dicen los expertos y analistas en esta materia bueno lo primero es que le voy a aclarar a un sorteo canales que yo no he dicho que él esté involucrado en narcotráfico ni ninguna cosa de esas tampoco le había preguntado porque fue depurado pero usted se refirió a eso aquí tengo una publicación del 17 de julio de 1998 un artículo escrito por Telma Mejía que creo que es la productora aquí es de las principales ¿publicación de quién? Telma Mejía en Interpress Service IPS es una agencia de noticias italiana Honduras tráfico de ilegales y drogas el nuevo botín aquí le asignan declaraciones a a Germán Leiselar que era miembro de una comisión interventora de las actividades de la fuerza de seguridad pública y en este artículo mencionan que el que el comandante Sorto con un coronel donaldo Reyes habían sido depurados por tráfico de ilegales y empieza el artículo diciendo los policías corruptos de Honduras encontraron en el tráfico ilegal de personas y drogas dos nuevas fuentes de ingresos que se suman a los asaltos bancos secuestros chantajes robo de vehículos de asesinatos de los que se les acusa hace ya un año por ahí tiene otras cosas el artículo o sea que el hombre resolvió su problema ya pero no no lo hemos involucrado en esa actividad cuando refieras a lo que le preguntó Renato luego quiero también aclarar un asunto aquí que se ha mencionado en el programa de ese 1.5 millones de dólares que tanto han estado hablando dice que en la página 74 del escrito presentado por el fiscal en la corte de Nueva York el señor Alexander Ardón el fiscal menciona y ratifica que el mismo Ardón confiesa que él mismo utilizó los 1.5 millones de dólares no se los entregó a Juan Orlando él los utilizó en su propia campaña política del partido nacional porque él era candidato en ese momento y tenía control ahí en esas cosas desconocidas luego que nunca y dice el fiscal que nunca le entregó un solo centavo y tampoco mencionan que en la página 90 de dicho documento del fiscal que está siendo politizado en este país pidiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández el mismo fiscal en la página 90 dice que la DEA ya había investigado al presidente y no había encontrado ningún indicio de participación así como a Tony que fue a presentar pero es el escrito que presenta el fiscal porque no dicen esas cosas y ahí está le estamos dando el número de página para que lo vayan a ver pero se han montado en un afán de destruir la lucha contra el narcotráfico y yo en eso si quiero ser radical en este programa Juan Orlando Hernández es el único presidente que tuvo valor de irse a hacer la reforma constitucional para hacer las extradiciones antes de Juan Orlando la historia que estamos contando cual es que todo mundo se hizo el loco nadie luchó contra el narcotráfico todos los gobiernos se hicieron los locos y todos los estamentos de la sociedad prácticamente se hicieron los locos a partir de la reforma de la constitución se implementa una política nacional de seguridad nacional ¿para qué la hizo Juan Orlando? para favorecer narcotraficantes extraditar narcotraficantes y combatirlos y quitarles sus bienes quitarles hacerles las expropiaciones es favorecerlos ¿cómo es que viene la oposición hoy a decir que eso es favorecer al narcotráfico? ahí se vienen con el cuento de que es que eliminaron a todos esos carteles chiquitillos ahora les dicen cartelitos para fundar un gran cartel que lo dirige Juan Orlando que barbaridad hombre la DEA se prestó para eso se prestaron los gringos para eso absolutamente ilógico el tema pueblo hondureño es que en Honduras se está combatiendo el narcotráfico y los lavadores de activos ojo que lo he dicho tres cuatro veces en el programa los lavadores de activos y los propios narcotraficantes necesitan recuperar los espacios perdidos esa es la lucha quiten a Juan Orlando de la presidencia sáquenlo ¿a quién le van a entregar el poder? a Osorto Canales y a los policías depurados ahora resulta que los policías depurados son los que deben dirigir la lucha contra el narcotráfico pobrecitos porque los quitaron y dejaron a los malos adentro porque los malos ahora tienen un solo cartel miren con todo lo que he escuchado en el programa yo de Osorto Canales no hay duda que hay un plan estratégico dirigido por la gente que está haciendo la reacción de los narcotraficantes tratando de recuperar su espacio perdido si la oposición logra quitar a Juan Orlando se van a recuperar por parte de ellos los espacios perdidos Narrala ahí está defendiendo tiene a todos los policías depurados hombre ¿por qué los depuraron? no por buenos esa es la pregunta pregúntele a Tony y Narrala quiere que los devuelvan pregúntele a Tony a la policía les ofreció públicamente en campaña que los iba a restituir en sus cargos ¿por qué? porque son buenos o los sacaron porque son malos algo algo tenemos que ver en esta cosa las malas y pandillas es evidente que fueron coordinadas en la campaña política Renato más de 200 mil nacionalistas no pudieron votar es un hecho concreto pero ¿quién no contrató? ¿los narcos lo contrataron? déjeme hablar que yo lo escuché ellos cooptaron toda la organización política criminal para detener al partido nacional de Honduras deteniendo al partido nacional de Honduras detenían la lucha contra el narcotráfico ese es un tema concreto ¿cuántas veces Mel ha dicho que estaba en contra de las extradiciones? ¿que eso viola la soberanía nacional? ¿que eso es un daño al país? ¿por qué se oponen? ¿por qué cuando se hace la lucha por hacer cárceles de máxima seguridad para ver si se pueden capturar a los delincuentes peligrosos narcotraficantes o mareros para ponerlos en cárceles de máxima seguridad ¿quién se opuso? Mel Zelaya ¿qué ganaba Melo poniéndose? ¿a quién le estaba sirviendo? ¿Narral a quién le estaba sirviendo? ahora los que están tratando de darle vigor y fuerza a las declaraciones de una persona que ha sido perjudicada por el gobierno de Juan Orlando Hernández que está ahí en la corte y que están claras sus declaraciones la vienen las tergiversas y están pidiendo la salida de Juan Orlando porque un delincuente que sufrió y que está sufriendo en carne propia los efectos de la lucha contra el narcotráfico quiere vengarse ¿cómo creen que están los narcotraficantes que Juan Orlando ha ayudado a extraditarlos o que han tenido que huir del país? ¿están contentos con Juan Orlando? ¿qué van a hacer? tratar de destruir el gobierno y la política de seguridad nacional que tiene el gobierno ¿y qué hace la oposición política? ¿qué pierde Mel Zelaya Luis Zelaya y Narrala apoyando la lucha contra el narcotráfico? ¿qué pierden? ganan prestigio pero no están al otro lado por eso es que Juan Orlando en estos días ha sido tan radical y tan contundente la oposición política está jugando a hacerle daño al gobierno y detener la lucha contra el narcotráfico y oiganme una cosa Renato los nacionalistas sabemos que en las próximas elecciones vamos a luchar contra los lavadores de activos del narcotráfico con sus capitales vamos a luchar otra vez contra la influencia de la gente depurada que Narrala quiere regresar a la policía vamos a luchar contra todos los amigos del narcotráfico en el país las próximas elecciones van a ser difíciles porque hay quienes quieren recuperar el espacio perdido yo estoy de acuerdo con la orientación original del programa certificación de candidatos es correcto yo dije los pueblos empezaron a ver que aparecieron ricos de la noche a la mañana y les permitieron ser alcaldes o diputados porque no hacemos en esa certificación una labor de supervisión y vigilancia de ver quién es quién y de dónde sacó su dinero ahorita porque no vemos qué es lo que ha hecho y cómo es que ha prosperado o no ha prosperado bueno hagamos las pruebas de confianza pero dejemos de estar tratando de votar el gobierno que es el único estamos en esto porque se puso en práctica la lucha contra el narcotráfico imagínese usted que Juan Orlando se hubiera hecho el loco también que no tuviéramos política nacional de seguridad en este momento éramos el país más violento del mundo se ha reducido los niveles de criminalidad y eso le molesta a la rala 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 porque le molesta romeo váquez yo como patriota que me formé en esas fronteras defendiendo mi patria me da pesar por honduras y me da dolor también por nuestro pueblo cuando escucho esas luchas estériles que llevan como propósito el interés grupal o personal yo siempre estoy pensando en el interés nacional le voy a hacer referencia a la ciencia orgánica la ciencia orgánica pone de ejemplo que el mejor ejemplo de organización es el cuerpo humano donde cada órgano tiene su función el brazo derecho tiene una función el corazón tiene otra función pero hay un órgano que es el que dirige todos los órganos del cuerpo humano que es el cerebro por eso es que no deberían de estarse enojando ni diciendo nada en el gobierno ni el presidente por todo lo que le dicen porque él es el responsable de todo lo que sucede en el país él no debería más bien estar ni confrontando a la otra gente porque eso se ve como una actividad política yo le aconsejo él es el presidente de los hondureños y si el presidente de los hondureños es mencionado en una corte la obligación es de aclarar la situación y de limpiar el nombre de hondura el presidente allá de limpiar el nombre de hondura porque a mí no me gusta que nos digan que somos un narcoestado y todos los demás que están siendo mencionados también pero que no se utilice esta coyuntura para hacerle más daño al país y para pluralizar más el pueblo es más yo hablé de que hay que certificar a los políticos pero también bajo el concepto de la organización hay que fortalecer esas instituciones que están muy débiles y no hay que permitir que se salgan con la suya todos los que han violado la ley y que le han robado dinero al estado y que además de eso si han coludido con el narcotráfico tiene que pagar y hay que hacerlos así como dice la biblia como saqueo que le devuelvan todo el dinero al pueblo porque es dinero del pueblo entonces tenemos que poner orden en honduras y para eso debemos aprovechar estos programas yo lo dije yo vine aquí con la idea de construir no de destruir porque tenemos que sacar nuestro país adelante con estarnos peleando entre hermanos no vamos a lograr nada sabemos que hay un problema y ese problema lo tiene que afrontar el presidente que sepa que él es el presidente de Honduras es el presidente de los hondureños es el presidente de los de izquierda de los de derecha pero cuando yo veo que salen con esas manifestaciones públicas a confrontar a los otros le están metiendo más leña al juego como quien dice incendiemos Honduras eso no puede ser acaso no tenemos capacidad los hondureños de sentarnos a dialogar acaso no tenemos nosotros los hondureños la capacidad de pensar más en esta patria de pensar en el hondureño de a pie que está queriendo un trabajo o pensar en ese migrante que está en México que está sufriendo o aquellos que están buscando la protección del Estado porque los quieren deportar de los Estados Unidos acaso no tenemos sensibilidad humana nosotros yo lo hablo porque a mí me hierve la sangre como patriota y me formé en esa frontera luchando por mi patria desde la edad de 18 años y eso es lo que quiero para Honduras ahí termino diciendo por favor miremos las cosas desde el punto de vista de la solución a los problemas eso sí no debemos nosotros perdonar a aquellos que han violado la ley a aquellos que se han coludido con el narcotráfico debemos meterlos presos y hacerlos que devuelvan esos dineros para beneficio social y no debemos perdonar tampoco esos que se han robado el dinero del Estado y que desde hace tiempo vienen utilizando las estructuras de los partidos el partido no es malo y hay muchos buenos nacionalistas como muchos buenos liberales y de Libre y de los demás partidos pero aquellos que se han coludido con el crimen organizado debemos ser categóricos hay que poner orden en este país es lo que proponemos eso deberían estar analizando los partidos políticos en el Congreso en este momento entre otras reformas la certificación de los candidatos a cargos de elección popular bueno parece inviable ¿verdad? por el montón de candidatos a cargos de elección popular es que un programa que estuvimos aquí que analizábamos por qué no se dan las reformas electorales y que yo dije que hay fuerzas ocultas que impiden esas cosas seguimos sin reformas Renato bueno seguimos sin reformas pausa comercial está el subsecretario de seguridad Luis Suazo en la línea telefónica después de la pausa ya regresamos a frente son las 59 8.59 bueno unos minutitos así brevemente el subsecretario de seguridad Luis Suazo adelante abogado Luis Suazo buenos días Renato y a sus panelistas de este día yo quisiera retomar algunas palabras de lo que se ha estado hablando en el programa por ejemplo cuando el general Romeo Vázquez dice que hasta que Estados Unidos se decidió hacer una lucha contra la droga empezaron a ver unas políticas diferentes en los países aquí en Honduras hasta que el presidente Juan Orlando Hernández se decidió a enfrentar estos flagelos es que tenemos las acciones que tenemos estos días estas mismas cosas que tenemos afuera de las extradiciones vinieron de las acciones del propio presidente es interesante que usted tiene dos invitados que estuvieron en los momentos más difíciles que tiene el país que tuvo el país cuando más creció la criminalidad cuando se fortalecieron estos grupos criminales el comisionado Sorto da lujos de detalles de cómo estaban organizados de quiénes eran las personas y llama la atención que uno no ve qué fue lo que hizo exactamente hay temas donde dice que los que estaban a la cabeza tenían otras políticas pero yo debo recordarle que nadie está obligado a recibir y a cumplir órdenes ilegales la verdad es que se hicieron de la vista gorda él sabía quiénes eran sus compañeros que estaban metidos en estas cosas y por no decirlo el costo de todos estos procesos fue la depuración yo no estoy diciendo que él por una razón o por otra salió solo estoy diciendo que la depuración se dio a partir de que no se tomaron las acciones también tiene usted ahí nuevamente el general Romeo Vásquez que dice que cada presidente va teniendo sus intereses y que son las instrucciones que van girando a sus a sus instituciones entonces ¿qué tenemos aquí? que el presidente Zelaya tenía otros intereses no se preocupó creció increíblemente los grupos criminales los homicidios y aquí nos dejan muchas muchas preguntas solo también recordarle la misión de contener el narcotráfico siempre ha sido una misión de la fuerza armada porque entran por mar y por aire y ellos son los únicos que tienen recursos para proteger y son los que tienen la capacidad o la ambición de proteger la soberanía aquí de lo que estamos hablando es de 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 qué quién se beneficia Renato y pueblo hondureño de que aquí las cosas cambien de que el liderazgo que se ha sometido que se ha enfrentado a los flagelos que nos mantienen como dice usted Renato en la pobreza y en otras situaciones en el país es que lo tenemos que tener a la punta de 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 salir lo que está aquí en juego es la estrategia de seguridad en el país es el apoyo militar la PMOP que nos ha traído tanto apoyo para para recuperar la paz y la seguridad la depuración policial se habla de las mismas personas que piden la salida del presidente dicen que si ellos llegan a ser presidentes van a revertar la depuración de las cárceles de seguridad estos mismos dicen que las quieren cerrar la extradición dicen que es indigno y y y bueno la corrupción la evasión de impuestos son cosas que el presidente ha estado enfrentando yo solo quisiera para terminar pedirle a su producción Renato que ponga el texto que le envié hace un ratito a don Carlos Andino sobre qué específicamente dice donde está subrayado en rojo dice CW3 que es el señor Ardón susecuentemente dice gastó aproximadamente un millón de dólares de ingresos que tuvo de drogas para para apoyar la campaña del presidente ahí queda claro primero nos consta si lo gastó o no lo gastó en segundo lugar queda claro que no se lo entregó a la campaña y que no se lo entregó tampoco al presidente de la república entonces ahora le damos credibilidad a una persona que si está acusado por narcotráfico que tiene su propio su propio caso abierto y que da este tipo de cosas para terminar le diría porque no pone también Renato una pregunta estarán resentidos los depurados estarán resentidos las maras y pandillas estarán resentidos los narcotraficantes y cuáles son las respuestas que le están dando a estos procesos le agradezco mucho por su espacio Renato el subsecretario de seguridad Luis Suazo en comunicación con Frente a Frente la última pausa comercial ya regresamos a Frente a Frente gracias a hospital clínica y óptica Santa Lucía no te pierdas ningún detalle con sus lentes bueno miren ya quien va a recibir hoy un cuestionamiento severo en la enteja soy yo porque me paso 8 minutos del programa unos 15-20 segundos por favor comisionado Sordo bueno agradecerle este espacio y concluir de que lo que pretendemos hacer es que el pueblo sepa que tenemos que hacer como población para sacarnos estos malos dirigentes que dirigen los destinos de Honduras no los estábamos haciendo con línea ni ningún partido lo que queremos son personas sanas que conduzcan por un buen camino a nuestra población y a nuestra nación General Vázquez Velázquez bueno yo creo que ya basta Honduras necesita una nueva historia y la tenemos que construir sigamos el ejemplo de lo que dice la iglesia católica hay que construir una nueva sociedad sobre la base del diálogo verdad y yo creo que eso es lo más importante castigar a los que merecen castigar parar este problema que tenemos Honduras fortalecer la institucionalidad pero debemos reconciliar la familia hondureña ok Fernando Hondureño en el 2015 pueblo hondureño se inició una batalla contra el narcotráfico es una batalla de todos yo le pido a la oposición política que abandone posiciones viscerales de destrucción política porque en este tema todos tenemos que luchar juntos no tenemos por qué estar allá narrala y mel con el otro defendiendo a la gente que está contra la política limpiadora del narcotráfico que ha puesto en práctica el gobierno y eso viene con otros gobiernos este problema apenas empieza ok yo termino diciéndoles a garantizar que el 27 de enero del 2021 cualquier cargo de elección popular que haya sido electo tengamos la certeza que no obedece intereses del crimen organizado y para eso necesitan reunirse los políticos y hacer las reformas que requiere y demanda la democracia hondureña si no señores un estado en peores condiciones no se espera a todos muchas gracias buenos días gracias